Bueno, sería Otras fórmulas Otras fórmulas Con arpegio, arpegiadas Que ligarían con todo Con todas las otras fórmulas que hasta ahora O otros dos vídeos Que hasta ahora hemos hecho Este es el tercer vídeo Quiero decirlo para enumerarlo Y que no me pierda Y deciros que yo lo que he hecho ha sido Después de un golpe Uno Empezamos Empezamos haciendo Esta melodía, fijaros Yo pongo estos dos dedos En este si bemol Si yo pongo un si bemol Quito el primer dedo Y quito el segundo Me va a quedar Estos dos dedos Puestos en la Tercera y segunda En el tercer y cuarto dedo Me va a quedar en En los dos trastes terceros De la segunda Y de la tercera Y a partir de aquí Vamos a hacer un arpegio Pero Pero primero Lo que comienza Es la melodía Que será esta Y cerramos Fijaros lo que he hecho Cuarta al aire Contando desde la cejilla Tercero a la quinta Uno Y tercero a la quinta Ya vamos a acabar una frase Que se va a repetir Esto es lo que he hecho Otra vez Y ahora ya la tercera Hago Y cierro En este la mayor Perdonad que voy a sacar La cejilla Y voy a ver Por qué Me pisa Más ¿Vale? A ver Vale Entonces Yo lo que he hecho Ha sido esto ¿Vale? Si le doy ritmo Con los pies Sería Bueno No hace mucho caso Que Me cerdea un poco No sé por qué razón La cuerda O Cerdea o trastea ¿No? No tiene importancia ¿Eh? Entonces Lo que hacemos Partiendo de esta posición Hacemos Tener cuidado Siempre Yo no sé Lo que pasa Que Siempre la gente Que está aprendiendo Pues tiene Adquiere varios vicios ¿No? Vicios que 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 se repiten Se repiten En todas las personas Aquellas que están aprendiendo Cuando tengamos que arpejear Tenemos que tener la mano Como yo digo siempre Si fuéramos a coger El asa de una maleta Y el dedo pulgar Nunca tiene que estar A la altura De los demás dedos Ni Por detrás Eso es incorrecto La técnica Pero No es porque sea bonito No quiero Lo que os estoy diciendo Que tenéis que hacer No es porque Oye que bonito Me queda la mano Así no Es porque Al final La técnica sirve Pues nos sirve De gran ayuda Precisamente Porque no nos estorba Y no nos vamos a equivocar Y va a ser mucho más fácil Aunque en un principio Nos parezca lo contrario Entonces Yo lo que he hecho Ha sido Por cada nota Lo que voy a hacer Va a ser Anudar Medio E índice En tercera La prima En segunda Y en tercera ¿Vale? Esto será Yo haré Empiezo De nuevo Otra vez En cuarta Empiezo Otra vez En cuarta Y ahora ya Cierro En el La mayor Con quinto Prima Con el índice Y hago un rarqueo De tres dedos Con recogida Y un golpe percutido De índice ¿Eh? Otra vez ¿Vale? Después de ese último Rasgueo de índice Hago un silencio Y pongo Otra vez La misma posición Pero esta vez Voy a hacer Una segunda Melodía Que haga Tener cuidado Con esa segunda Melodía Que es un poquito Difícil Y lo que tenemos Que hacer Es jugar Con el dedo Pulgar Por detrás Que yo lo pongo De la manera Más cómoda Y que me permita Junto con la muñeca Llegar con este Segundo dedo Hasta el cuarto Traste de la sexta ¿Eh? Total La melodía Que voy a hacer A continuación Es Primero Primero de la sexta Con el segundo dedo En este son En el tercero Luego subo Hasta el cuarto Luego hago el quinto Al aire Y vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez Y en la tercera vez Ya resuelvo Acabo aquí Vale Si lo hago todo Muy despacio Esta segunda Melodía Muy despacio Muy despacio Sería así Fijaros Perdóname una cosa Fijaros que Después de acabar Esa melodía En realidad Hay dos tiempos De silencio ¿Vale? Fijaros en el pie En el pie mío Que va haciendo En el metrónomo Y veréis que Después de acabar La primera melodía Hay dos tiempos De silencio ¿Vale? Y luego Entramos En busca de la otra ¿Vale? También deciros También deciros Que yo Después de tocar Este Este tercero De la quinta Con el segundo dedo Cuando voy a buscar La cuarta Levanto Ese dedo Por lo tanto Que nadie se confunda Y crea que le estoy picando A la quinta A la n No Estoy haciendo la cuarta Lo que pasa Que no dejo el dedo preparado ¿Vale? Venga Otra vez todo Perdonad Otra vez todo Y lo hago seguido Las dos fórmulas Muy lento Y voy a hacer Metrónomo con el pie Para que se vea Lo silencio Empezamos Lo silencio Y lo silencio Y lo silencio Y lo silencio Bueno Lo podíamos Ya oiré enseñando Remate o llamada al cante Iremos haciendo distinta ¿Vale? Pero en esta He querido Resolver todo Para que se vea Que a partir de aquí Pues empezaríamos otra vez A esperar entrar en una falseta A esperar acompañar a un cantador Siempre al final Se tiene que resolver Y se tiene que ir Al principio Que es la base rítmica Y a partir de ahí Esperar a ver Hacia donde tiramos ¿No? Vale Lo voy a hacer todo A una velocidad media Y luego a una velocidad rápida Y veréis como cambia la cosa Y como queda Queda mejor ¿Vale? Venga Vamos a una velocidad media Vale Vamos a hacerlo A un tiempo normal Pero para no entrar de golpe En esta En esta melodía Voy a hacer un poquito de compás Un poquito A un tiempo real Y luego voy a entrar ¿Vale? Venga Vámonos Bueno Así sería más o menos A un tiempo real Y luego tener cuidado Y luego tener cuidado Que a veces Yo cuando me malo un poquito Pues suelo hacer Lo que hace nuestra gente Que tiene un poquito más de nivel ¿No? Pues que jugamos un poquito Con el compás Y hacemos contratiempos Y hacemos cosas Que a lo mejor De momento no lo hemos dicho Pero que sí Que las diremos más adelante ¿Eh? Lo digo como Como Por ejemplo Cuando he hecho eso de Ese contratiempos A lo mejor Yo no lo he dicho He dicho algo más simple ¿Vale? Y eso está hecho a tiempo Y Y eso es un contratiempos Bueno Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en una cuarta clase ¿Vale? Venga Que vaya bien Y Un beso de grande a todos Y a todas ¿Vale?